Soy José Manuel Sánchez, este es el comentario en las que se queman bajo el mismo reflector. Ahora que concluyeron las actividades del Festival Cultural de Zacatecas, ¿cómo me acuerdo de esas palabras que dijo don Luis Videgaray cuando llegó a la Secretaría de Relaciones Exteriores? Pues, dijo, llegué a aprender. Que bueno, que don Enrique Lasugos Impuestos Peña Nieto le dio la oportunidad de aprender a su amigo, a su compa, a su compadre del alma, don Videgaray en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si eso se mueve a nivel federal, también se mueve seguramente a nivel estatal, ¿verdad? Usted dirá, ¿qué tiene que ver Luis Videgaray con las actividades del Festival Cultural de Zacatecas? Pues muy simple, me recordé esas palabras, ahora que se escucha en todos lados que don Ponchito Vázquez Sosa, el director del Instituto Zacatecano de Cultura, definitivamente llegó a aprender. Y es que eso de los festivales nomás no se le da, hombre, no se le da. Y por más que quieren hacer un gobierno diferente, pues resulta ser que lo están logrando. Solamente que lo diferente, pues no es mejor. Hay quienes se quejan, de verdad, con justa razón, de las actividades que se han tenido en los diferentes festivales. Hablemos del cultural que acaba de concluir hace unos días. Hablemos también del del folclor que acaba de concluir hace unos meses. Pero que el del folclor dejó mucho que desear y que ese tenía una trascendencia importante y que no logró ponerse a nivel como otros años, como en otras ediciones, que se ha ido demeritando las actividades que se han tenido, que eso se ha ido resintiendo en la economía, con los restauranteros, con los trabajadores en Zacatecas, con quienes se encargan de la cultura y el turismo en nuestra entidad. ¿Por qué el festival cultural es tan importante? Porque Zacatecas por sí mismo es promotor de la cultura, es una entidad de cultura, es algo que definitivamente ha roto fronteras. El que Zacatecas pueda llevar su arquitectura, su historia, su cultura y sus festivales hasta otros estados, hasta otros países. Esto no fue así. Simplemente el que no haya la promoción de las actividades del festival cultural, ni siquiera en la propia capital, ni siquiera en el propio estado, ha demeritado mucho el que se dice o que no se dice de Zacatecas en otros estados de la república o más allá de nuestras fronteras. Si llegaron a aprender, de verdad que le deberían de dar chance a alguien que ya tenga un poquito más de conocimiento, o que los asesoren, o que les digan, pero no pueden seguir aprendiendo mientras se va el camino. Digo, porque son cinco años y esos ya se están pasando, el tiempo corre rápido, la gente no olvida y esto se queda para la historia. Deberían de pensarle muy bien, de verdad. Se habla de que hubo saldo blanco en el festival cultural, solamente un pequeño detallito. Una persona que le disparó con arma de fuego a dos jóvenes, a dos mujeres, que afortunadamente ninguna de ellas pierde la vida, afortunadamente solamente fueron lesiones y paró todo ahí, fueron atendidas rápido. Pero esta persona se fue, ya no le dieron alcance y no se sabe nada de ella. Dicen que ya lograron identificar quién era, pero pues hasta ahí. Aún con eso dicen, hubo saldo blanco en el festival cultural de Zacatecas. Hay mucho de qué hablar, se queja mucho la gente. Deberían de poner atención en eso, de los elementos de seguridad vial. Estos mismos que son encargados de la circulación en el centro de la capital y en sus alrededores, en la periferia, pero que no han actuado de la mejor manera, que no hay estacionamiento. Hay mucho que mejorar, pero seguramente lo van a hacer para el otro año, digo, porque en este ya tuvieron que haber aprendido. Será que aprendieron o seguirán calándole a ver si en el último le sale. ¿Usted qué cree? Soy José Manuel Sánchez, este es el comentario a las que se queman bajo el mismo reflector. Aquí le dejo el comentario, aquí le dejo la información. A nombre de nuestro director general, licenciado Elías Barajas, nos vemos en una próxima. Yo le doy las gracias. Hasta luego.